¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASUK EXPRESSEN Tenía un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos Y ese desafío dice lo siguiente Reproduce el último informe y vuelve con RAS Así que vamos a enseñarles dónde está su ubicación Y dónde está RAS Bueno, para hacer este desafío Vamos a tener que venir a esta zona A cultivos colosales Y vamos a tener que venir aquí A esta partecita En esta partecita vamos a poder encontrar esta grabadora Nosotros simplemente venimos acá Hey amigo, tranquilo, ahí está Venimos de esta zona Y vamos a ver que aquí está el Reproducir registro de audio Le damos Y con eso ya tendremos el desafío Escuchemos Y una vez que terminamos de escuchar la grabación Simplemente tenemos que regresar con RAS Así que nosotros venimos aquí Hablamos con él Y con eso ya tendremos nuestro desafío Bastante fácil Ahí está Puedes entender algo Ahí está nuestro desafío completado Y subimos bastante del INXP Aquí se encuentra RAS Para los que quieran ver exactamente la ubicación en el mapa Bastante fácil En cultivos colosales Y con eso tendremos nuestro desafío completado Bastante sencillo amigos Ya saben que si este video les fue de mucha ayuda Pueden dejar su manita arriba Compártelo con sus amigos Yo los amo mucho Y los beso a la próxima en un siguiente video Chao Bye